La señal de los cristianos es amarse como hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como... Paz y bien hermanos y hermanas, tengan todos un hermoso día miércoles. En este día tenemos la bendición de meditar en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, del 1 en adelante. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este día miércoles 15 de junio, ya vamos avanzaditos en la semana y pues estamos en este tiempo ordinario en el que estamos leyendo los evangelios que de alguna manera son un camino de vida, un camino que Dios nos está mostrando para vivir nuestra vida cotidiana. En este evangelio, Jesús subraya tres cosas externas que todo cristiano debería hacer, pero es un proceso, es un camino, es un camino en el que todos estamos llamados a realizar estas tres obras, que son precisamente la limosna, la oración, ¿verdad? Por supuesto, la limosna, la oración y el ayuno. Tres actividades externas del ser humano que estamos invitados a hacer. Pero también se corre el riesgo, dice el Papa Francisco, se corre el riesgo de que a pesar de que estas acciones externas del ser humano que nos engrandecen ante Dios porque es salir de sí mismo y ver a los demás, tener en cuenta a los demás con nuestra limosna, con nuestra oración, nuestra intercesión y el orar e interceder con nuestro ayuno para también reparar nuestras culpas. A pesar de que esas son acciones muy buenas, estas mismas tres acciones muchas veces nos pueden llevar precisamente a deshacerlas con nuestras actividades, con nuestras, a veces nuestras intenciones un poco torcidas y nos llevan a veces a creernos más que los demás o a publicar, a sentirnos mejores que los demás. Hoy la palabra de Dios, si bien es cierto, nos invita a que demos limosna, a que oremos, a que ayunemos, pero que también tengamos esa gracia, esa dicha de purificar nuestras intenciones y todo cuanto hagamos sea siempre por amor a Dios y no para que nos vean. Que Dios le bendiga en este día, que disfrute su día. Bendiciones. 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 Bendiciones.